Es importante que podamos entender que nosotros tenemos fiscalías, tenemos cortes especializadas, que a veces no hay ni siquiera fotocopiadoras para poder emitir un documento, a veces no hay papel, que no hay el personal adecuado para poder darle seguimiento a la investigación de casos. ¿Por eso se han caído los casos de corrupción? ¿Por la falta de recursos? No, no creo que los casos de corrupción se hayan caído necesariamente. Una cosa es que un proceso no se haya podido llevar con la fortaleza que quisiéramos. Y ahí sí entra el elemento de falta de recursos. Porque si usted no tiene un buen equipo de investigadores, un buen equipo de investigadores pagados debidamente, las herramientas rápidas para poder levantar evidencias, usted no va a poder tener una sustentación eficaz de muchos procesos. Entonces eso es lo que ha pasado, doctor, discúlpeme, eso es lo que ha pasado ahora, que hemos visto, por ejemplo, cómo Jan Alain fue para su casa, cómo mandaron a Alexis Medina para su casa, a pesar que el proceso sigue, pero lamentablemente en ese periodo no pudieron justificar y presentar las pruebas que ellos inicialmente habían denunciado. Precisamente porque, mire, si el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no tiene la fortaleza en cuanto al personal técnico que necesita y de investigación de evidencias, entonces va a durar más tiempo poder procesar una evidencia.